El periodo iniciamos el primero de septiembre, la propuesta ya la tendremos después del 8, el 8 de septiembre y sin lugar a dudas hoy lo que podemos esperar las y los diputados, hablo muy particularmente de los diputados del PAN, es primero un presupuesto inercial, pero ya más con tintes políticos a un proceso de la sucesión presidencial del 2024. Sin lugar a dudas se abocarán y se enfocarán desde el gobierno federal en fortalecer a los estados donde gobiernan, donde pueden tener una mayor cantidad de votos y bueno, nosotros estaremos haciendo equipo en el caso muy particular de Durango, las y los diputados federales, desde luego con el gobernador del estado, con los 39 alcaldes y alcaldesas, buscando cómo le puede ir mejor a Durango, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Sí hay que dejarlo muy claro, como ha venido pasando desde la 64 legislatura y en este caso la 65, un tema complejo porque no tenemos una mayoría que nos permita realmente poderle hacer algún cambio, alguna modificación al tema presupuestal y hoy estarán atendiéndose los temas que Morena y que muy particularmente el gobierno federal tenga prioridad para el 2024. Yo lo he venido manifestando año con año, el gobierno federal no tiene alguna empatía con Durango, hoy hemos visto cómo nuestro gobernador ha tratado de tender puentes, de buscar equilibrios y sobre todo tener un diálogo abierto y permanente con el gobierno federal, sin embargo nosotros como legisladores vemos que el gobierno federal históricamente, también tengo que decirlo, no le han cumplido al hacia los duranguenses. Hoy tenemos que enfocarnos primero en equipo, cómo poder hacer la parte que le corresponde desde el gobierno del estado, desde los 39 ayuntamientos y como legisladores la parte que nos corresponde en la Cámara, en las comisiones tanto de presupuesto, de Hacienda y las distintas comisiones que hay. ¡Gracias!